registraron el día de ayer en diferentes regiones del país en contra de la reforma tributaria, dejaron graves disturbios y afectaciones en las principales ciudades colombianas. Por eso nuestros periodistas ya están listos en diferentes puntos del Valle de Aburrá para contarnos cuál es el balance que entregan las autoridades. En Medellín, por ejemplo, cerca de 441 comparendos se impusieron durante las marchas por la violación al toque de queda y por no portar el tapabocas. Saludamos a esa hora a nuestro compañero Carlos Restrepo, quien se encuentra en la Policía Metropolitana y nos amplía esta información. Carlos, muy buenas tardes. Compañeros televidentes, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues dentro de ese balance que presentó la Policía Metropolitana luego de la jornada de protestas del día de ayer y de los diferentes desmanes que se presentaron en la capital antioqueña, la Policía Metropolitana presentó un balance de lo que ocurrió durante esta jornada. Dentro de eso se puede destacar que fueron conducidas 66 personas por los diferentes delitos que se presentaron durante estas movilizaciones. Dentro de ellas se destacan que fueron también movilizadas 8 personas de nacionalidad extranjera. Además también fueron vandalizados 6 semáforos, 4 cámaras de fotodetección, además de 45 vehículos que fueron destruidos. Logramos la materialización de 19 capturas de varios de estos delincuentes y vándalos por los delitos de hurto agravado y calificado, daño en bien ajeno y ataque contra servidor público. Fueron conducidas al centro transitorio por protección 66 personas, entre ellos 60 hombres y 6 mujeres, de los cuales 8 migrantes extranjeros y fueron impuestos 441 comparendos. De estos por daños generados anteriormente, 151 por violación al toque de queda impuesto por el gobierno municipal y los demás por el no uso de tapabocas y sistemas de bioseguridad. Ha señalado el comandante de la Policía Metropolitana que durante las jornadas de protestas fueron detectados varios drones sobrevolando la capital antioqueña, lo que puso en riesgo la operatividad del helicóptero de la Policía Metropolitana. Además también aseguró que gracias a la rápida acción de la Fuerza Pública se evitó que los desmanes y los daños en la ciudad fueran mayores. Si la reacción de la policía no hubiera sido oportuna, los daños hubieran sido peores. Sobre esa parte, comparado con otras ciudades, se reaccionó oportunamente. Por eso les decía que fue un hecho sistemático, simultáneo, en donde grupos radicales en diferentes puntos de la ciudad generaron hechos vandálicos, por lo cual los esfuerzos de la policía empezaron a atender en cada uno de estos puntos de esa forma. Si no, los resultados hubieran podido ser mucho más graves y preocupantes para la ciudad. Frente al llamado de las distintas centrales obreras de seguir movilizándose por las calles de la ciudad, se ha conocido que hoy a partir de las 2 de la tarde habrá un punto de concentración en el Parque de los Deseos y que partirá a las 2 de la tarde. Razón por lo que ha manifestado la policía metropolitana que se tiene listo el operativo para acompañar esta movilización ciudadana. Por el momento yo me despido desde este punto de información. Continúen con más Noticias Telemedellín. Aquí te ves. Carlos, muchas gracias. Según lo reportado en el puesto de mando unificado departamental, en Antioquia se movilizaron cerca de 10.800 personas en 56 municipios del departamento. Las autoridades rechazaron todos los actos vandálicos que se registraron en el municipio de Medellín y que además dejaron policías lesionados. Según las autoridades departamentales, durante las jornadas de protesta fueron capturadas 10 personas y otras 105 sancionadas. Según la información del PMU, solo hubo afectaciones en Medellín, 297 grafitis, 30 daños a infraestructura física pública y privada en los que se incluye la estación del ferrocarril, el Palacio de Justicia y las instalaciones de la Alpujarra. Nueve afectaciones a bancos, incluyendo siete saqueos, afectaciones a dos unidades policiales, destrucción de cuatro cámaras de fotodetección y dos motocicletas de la Policía Nacional. Varios uniformados resultaron lesionados. Estos presentan fracturas, lesiones con objetos contundentes y explosivos no convencionales, otros heridas abiertas y traumas en diferentes partes del cuerpo. Las autoridades reportaron cierres en vías en Doradal hacia Bogotá, Valdivia, Tarazay, Zaragoza y bloqueos en la autopista Medellín-Bogotá a la altura de Marinilla y el Santuario. En Anorí sigue activa la protesta de más de 650 personas en cambuches improvisados. Igualmente, se presentaron agresiones a personal de la Policía Nacional en Turbo. Tres policías resultaron heridos. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, se pronunció frente a la jornada de manifestación el día de ayer en la ciudad de Medellín, específicamente frente a los disturbios que se registraron hacia las últimas horas de la movilización. Durante toda la tarde y también gran parte de la noche, un equipo interdisciplinario de la alcaldía estuvo atendiendo los desmanes que se registraron en la ciudad. Porque lo que se vivió ayer en Colombia fue muy dramático. Aquí fue muy difícil. Todos aquí estamos trasnochados porque hasta muy, muy tarde estuvimos luchando para que no se nos metieran en los locales comerciales, para que no saquearan, para que no nos dañaran el transporte público. Con el gerente del metro esta tarde también para que no nos dañaran el metro. Es decir, realmente tenemos que repensar las formas como expresamos nuestra insatisfacción porque es normal no estar satisfecho, pero también esa insatisfacción no se puede convertir en una licencia para destruir a mucha gente que tampoco no tiene la culpa y que también está sufriendo de la misma manera. El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, dijo que ayer las autoridades capturaron a 18 personas en flagrancia cometiendo actos vandálicos y anunció que estas personas eran judicializadas. No hay explicaciones de ninguna índole para tratar demostrar que el intento de anarquización que ha sido promovido por sectores afectos a la delincuencia en Colombia no se cumplió. Incluso llegaron a burlarse de decisiones judiciales. A pesar de eso, hoy gracias a la labor de la Fiscalía General de la Nación que no va a flaquear contra el crimen, esté donde esté, y se parapete donde se parapete y la labor de la Policía Nacional pudimos dar un golpe contundente contra estas estructuras del terrorismo urbano. El día de hoy dimos captura en Cali y en Bogotá a los líderes de estos movimientos terroristas que intentaron romper la institucionalidad y la institucionalidad en Colombia. Capturamos 14 presuntos integrantes de denominadas brigadas clandestinas que ejecutaron actos de terrorismo urbano en las manifestaciones del mes de septiembre del año pasado. varios de ellos liderados por alias Topo, alias Póquer, alias Hoffman, Pablo, Cara de Loco, Atenea, quienes al mismo tiempo habían sido parte esencial en hechos entre el 9 y el 21 de septiembre del año anterior y ejecutarían acciones terroristas de dirección en la ciudad de Cali y en la ciudad de Bogotá del día de hoy. El presidente Iván Duque también se refirió a los desmanes provocados en varias ciudades del país y los catalogó de vandalismo criminal. Además, dijo que la violencia no es el camino, sino el diálogo y los consensos para disipar los inconformismos. Lo que hemos visto el día de hoy en muchos lugares es vandalismo criminal, es atentar contra la infraestructura, contra los negocios de otras personas, contra los medios de comunicación y la violencia no nos va a resolver ninguno de los retos que tenemos que enfrentar como país. Aquí no hay caprichos, aquí no hay posiciones tozudas, tercas y no puede ser la violencia el mecanismo de expresión y mucho más en medio de un tercer pico de la pandemia que puede exacerbar aún más la situación que ya se vive de alta ocupación de UCI y donde también estamos buscando oxígeno como lo están haciendo tantos países del mundo para mantener una capacidad disponible de respuesta a la ciudadanía. Y ante las marchas presentadas en el país la Defensoría del Pueblo realizó durante la jornada un puesto de mando unificado interno encabezado por el Defensor del Pueblo Carlos Camargo donde participaron defensores delegados y regionales monitoreando y acompañando las manifestaciones en los diferentes lugares del país. El Defensor se refirió a las marchas y a las alteraciones de orden público registradas. Ha ocurrido casos aislados de disturbios vandalismo contra instituciones y comercios así como brutales agresiones físicas que han protagonizado personas que con su actitud mancharon las causas que la ciudadanía quiso expresar. Ante esa lamentable realidad la Defensoría del Pueblo manifiesta su absoluta condena a estos hechos y rechaza tajantemente todo tipo de violencia haciendo un llamado a los manifestantes a ejercer siempre el derecho a la protesta social de manera pacífica y con respecto a los derechos humanos. En la noche las protestas fueron muy diferentes a las de la tarde en el Valle de Aburrá. Un cacerolazo sirvió como voz de rechazo a la reforma tributaria. Con ollas, tapas y cacerolas se cerró el día de marchas. En diferentes puntos del Valle de Aburrá los ciudadanos nuevamente rechazaron la reforma tributaria. Esta demostración de inconformidad contrasta con la de los desmanes de la tarde. La jornada de manifestaciones en la noche se sintió en conjuntos residenciales y edificios con arengas desde los balcones y por supuesto sin daños. En Bello, conquistadores, en Belén y el Poblado los vecinos hicieron sonar sus utensilios durante varios minutos como forma de exigir que se retire el proyecto. Aquí no hubo aglomeraciones, no hubo disturbios, no hubo violencia, solo el sonido de la inconformidad representado en una cacerola que tras retumbar seguramente volvió a la cocina para nuevamente ser utilizada en una estufa de un hogar en Antioquia. Durante la noche y parte de la mañana en varias desplegos diferentes y diferentes.